El técnico que cuando estaba en esa prisa repetía hasta 300 centros con Jordan Almiria. Y ahora va Marcel, está para el gol, va Marcel, va Marcel, tocó gol. Gol. Está concentrado el cubano a enfrentar a Leonel Moreira. En la silbatina del público para Marcel Hernández le pegó gol. Gol. Yemar recibe la pelota, levanta la mirada, que buen trazo Marcel, Marcel llega, saca el guardameta. Latina Hernández baja la pelota, mete el centro, gol. Gol. El balón para Dylan, Dylan llega, se acomoda, el balón al palo, rebote Marcel, gol. Gol. De buen pie, de buen pie. Bueno, aquí tiene la pelota, el ofensivo a Marcel, Marcel que recibe, se da vuelta Hernández, que buena jugada, remata abajo, golazo. Gol. Gol. Esbid que va en la frente, Jordan, a ver qué hace, mete el centro, para Marcel, recibe Hernández, de espalda el marco, Barrantes. Gol. Gol. Llega, lleva la pelota Hernández, Hernández va, la va pidiendo a Lekevara, Lekevara llega, tira abajo, golazo. Gol. Cambia de táctica y elegí al mejor, elegí Rexona. Bueno, en el cielo, Marcel, 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 gol. Gol. Jekyll, buen movimiento de Jekyll, mete para Marcel, Marcel se acomoda, Hernández, Hernández va, sigue Marcel, cruza, para Allen Guevara, Guevara la tiene, tira, gol. Gol. Jekyll, Michael Barrantes, Michael Barrantes, no puede pasar, rebotes a una para Allen Guevara, Guevara con otro centro, más, balón arriba, Marcel, gol. Gol. Ronaldo Araña. Araña juega, de nuevo para Barrantes, centro, Marcel, gol. 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 Presionando con todo, el cuadro blanco azul, centro de Cerdas, Marcel, gol. Gol. Para Jekyll, Benigas, va de proyección, ahora el cuadro visitante, sigue Jekyll, acompaña para Raya, la tiene Luis Ronaldo, coloca el centro, va bien para Marcel, cabezazo, gol. 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 Para la ejecución de esta pena máxima, la oportunidad del empate es para el club espor, Cartaginés, respira, Marcel, para la ejecución, Hernando le pega, gol. 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 ¡Gracias!